Bueno, nos vamos a tomar un juguito aquí, como el levanta muerto, el vena de toro, el vuelve a la vida, para repotenciar. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen. Y mi nombre es Jesús. Seguimos conociendo Cuenca y a nosotros cada vez que visitamos una nueva ciudad nos encanta conocer los mercados populares. Sí, porque para nosotros es ahí donde sentimos realmente la esencia de un local y eso de verdad que nos fascina. Nos gusta conocer cómo vive la gente de la propia ciudad, cuáles son sus tradiciones, cómo se visten, qué comen, en fin, de todo un poquito. Así que el día de hoy vamos a conocer tres de los mercados más concurridos de la ciudad. Y bueno, el primer mercado que vamos a visitar es el mercado de la 9 de octubre. Y como pueden ver en este aviso se puede apreciar lo que podemos conseguir en cada nivel. En el nivel cero podemos conseguir todo lo que es carne, que es donde nos encontramos ahorita. En el nivel bajo, que es donde entramos, se puede conseguir todo lo que es fruta, legumbres, plantas y de todo. Y en la mezanina se puede conseguir todo lo que son comidas preparadas, que ya ahorita vamos a ir allá a ver qué conseguimos y qué podemos probar. Y aquí en esta parte se puede conseguir todo lo que es carne, carne, pollo, chancho, de todo lo que se relacione con carne. Sí, animales pues. Exactamente. Y está bastante bonito, está muy bien ordenado, tiene hasta su propio estacionamiento y todo, acabamos de anotar ahorita. Y de verdad que hay demasiados puestos, hay demasiadas opciones y seguramente mucha variedad de precios también. Sí, y lo loco es que hay tantos negocios, pero todos están bien organizados. Muy bien organizados. Acabamos de preguntar ahorita, y por lo menos un pollo de esos amarillos que son bastante grandes, vale 1.10 de alibra, bastante económico. Pero están bastante grandes. Sí, son como de este tamaño, parecen unos pavos. Sí. Miren el tamaño de esa pierna de chancho, está inmensa. Miren el tamaño de esa pierna de chancho. La estructura se creó de una sola planta, pero luego la remodelaron o le hicieron un rediseño para crear las tres plantas y adecuaron a todos los puestos de comida y a los puestos donde venden las verduras y abajo donde venden las carnes. Sí, todo esto lo hicieron con el fin de facilitarle a los comerciantes y a los consumidores, a los clientes, una mayor seguridad y más comodidad. Ahorita estamos en lo que es la planta baja, que es la parte de las verduras y las frutas. También venden flores y plantas. Todo lo que crezca de la naturaleza, lo venden aquí. Y se ve demasiado fresco todo, todo. Creo que vinimos un poco temprano porque no todos los locales están abiertos ahorita. Son las 9 de la mañana, 8 y 59. Entonces, creemos que como a las 10 que ya abren completamente. Exacto. Entonces, para que tengan una idea. Algo que nos estamos dando cuenta que todas las frutas y las verduras son como demasiado grandes. No exageradas. Sí, y muy coloridas, ¿no? Son bastante vivas. Tienen unos colores demasiado intensos. Y por supuesto, acá en este mercado, como Buenos Serranos, tienen una gran variedad de papas. Miren todo esto. Hay un montón de opciones diferentes. Bueno, ya estamos en el último piso, que es el piso de la mezanina. Que es como decir, el patio de comidas. Que hay varios negocios donde te preparan las comidas típicas de acá de Cuenca. De verdad que hay unos cochinos o chanchos por allí completos que llaman bastante la atención. Entre otras cosas, ¿no? Ajá. Sin mencionar que también venden mucho lo que son los jugos, la chicha. La chicha, el morocho. Vamos a ver qué se nos atraviesa por ahí para probar un poquito. Un dato curioso que le queremos mencionar es que esto no siempre fue un mercado. Inicialmente, en los años 30 del siglo pasado, funcionó como una biblioteca. La biblioteca de la ciudad. Pero por las necesidades que la ciudad tenía, pasó a convertirse en lo que vemos ahora, un mercado. Claro, no exactamente como está ahorita. Antes solamente había un solo piso, como les comentó Vale. Pasó a tener tres luego de una remodelación. Bueno, nos vamos a tomar un juguito aquí de mora. Están recomendando a la señora. Pero aquí tiene otros. Otros más interesantes, como el levanta muerto, el vena de toro, el vuelve a la vida. Para repotenciar. Exacto, para repotenciarnos ahí, dependiendo de lo que nos haga falta. Gracias. Miren el vaso. Todo esto por un dólar. Está grande, ¿no? Demasiado. Vamos a probar a ver. Está rico. Bien, no se quito y fuerte. Está rico, está bien. Sí. Bien, fresquito. Concentrado. Está sabroso. Muy recomendado, buenísimo. Sí. Gracias. Que esté bien. Y aquí tenemos un chanchito listo para hacer comido, devorado, con los acompañantes. Y tortilla de papa. Se ve muy bien. Y huele, no se imagina. Y como les comentábamos, vinimos como que muy temprano y todavía hay algunos locales cerrados. No todos, como pueden ver hay muchos abiertos, pero sí también hay muchos cerrados. Al mediodía esto se debe poner a reventar. Sí. Más que todo por los almuerzos, entonces debe estar esta cifulina. Sí, bastante. Y estábamos preguntando para probar la chicha, que es muy famosa, pero dicen que la señora tiene el rato que no viene, la que la prepara, la que hace la receta tradicional típica. Entonces será para la próxima que podamos venir y tengamos la suerte de encontrarnos. Sí. Y esto que estamos viendo acá son unas famosas tortillas de maíz. Son muy típicas acá de este mercado. Se ven muy buenas. Gracias. Toma. Uh, está caliente. Me voy a dar otra. Gracias. ¿Otra servieta? Sí. Me voy a ir viendo. Gracias. Gracias. Bueno, aquí tenemos las tortillas de maíz. Se ven muy ricas. Vamos a probar a ver qué tal. Gracias. Está bien, bien, bien. Ahora se la vieron y se la quemó la mano de lo recién hecha que está. Huele muy rico. Huele dulce. Ajá. Uff. Tiene queso por dentro parece. ¿Qué tienes? ¿De qué está relleno? Con queso. ¿Con queso? Ah, ya. Hay un contraste entre saladito y dulce. Rico. Bueno. Sí, se ve bastante buena. Ajá. Está muy rico, ¿no? Sí. Está bastante rica porque tiene un quesito adentro y la masa es bastante suavecita. Es un poco seca porque es de maíz, pero está bastante rica. Sí, se deshace en la boca. Ajá, es como una polvorosa. Para acompañarlo con un cafecito está ideal para un desayuno. Y debe llenar porque está bastante consistente. Ahora nos encontramos en el mercado artesanal Totari. Este mercado no es tan conocido, pero se encuentra justo frente al mercado 9 de octubre, que era en donde estábamos anteriormente, cruzando la plaza cívica. Y de igual manera vinimos como que demasiado temprano porque están algunos locales bastante cerrados. Pero hay otros abiertos, así que vamos a ver qué podemos ver. Venden de todo un poco. Venden fierro, cosas elaboradas con madera y con paja. Tienen muchísimas artesanías bastante bonitas. Miren esa cajita. Vale un dólar. Todo elaborado totalmente a mano. Miren. Y como ven, están muchos cerrados todavía. No están abiertos al 100%, pero todavía se pueden encontrar a esta hora alguno que otro abierto. A la orden, buenos días. Buen día. Miren todas esas bellezas en madera. ¿Todos hechos totalmente a mano? Ajá, todos también. Qué bonito. Sí. Y de todos los tamaños, como pueden ver. De los más chiquitos, de los más gigantes. Instrumentos. Estos son dombreros de paja toquilla. Bastante tradicionales de acá de Ecuador. Aquí también conseguimos algunos detallitos hechos en cuero, como pueden notar. De todo un poco. Todo lo que se puede elaborar con las manos, acá lo vamos a conseguir. Aquí el amigo Amadeo nos permitió grabarle un poquito parte de su proceso para elaborar una pulsera. Terminando la pulsera, haciendo su llavecita. Correcto. Qué rápido lo hace. ¿Cuántos años tiene haciendo esto? Todo mi trabajo ha sido de eso. Toda su vida. Toda su vida. ¿Qué? ¿40 años? Algo así, sí. Hasta tal vez un poco más. Un poquito más. ¿Y ya está listo? Ya está listo, está la llave. O sea, es una parte de lo que se hace. Claro, lo más sencillo creo, porque lo demás es más complejo. Sí, es que lo que pasa es que estos trabajos ya se hacen en casa y esto se puede hacer acá. Por supuesto. Entonces, como aquí hay tiempo, podemos atender a la gente y también podemos deshacer alguna cosa acá. Claro. No lo perdemos el tiempo así. ¿Qué precio tiene este? Un dólar. Aquí le grabamos el nombre. ¿Lo va a hacer ahorita mismo? En este momento. Dígame solo el nombre. Valeria. ¿Valeria? Conve chiquita es Valeria, ¿no? Sí. Vale que hizo un llaverito, así que el señor lo va a grabar. Lo va a grabar su nombre a mano. Vamos a ver cómo queda. Todo. La mayoría de cosas aquí se hace todo mal. Sí, así notamos. Nada en máquina. La máquina lo tenemos desde aquí en las manos. Y eso es lo que le da valor, ¿no? A la final. Es que ese es un arte. Valeria me dice, ¿no? Sí, Valeria. Conve corta. Buena caligrafía y pulso. Algo más acá atrás. Si quiere que le coloque cuenca. Para el recuerdo. Claro. La misma historia, ¿no? No es nada difícil. Solo antes le escribimos como que fuera un esferito, nada más. No, pero tiene buen impulso y caligrafía también. Un poquito, para defender y llevar el pan de cada día. La madera quemada huele de rico, ¿no? Sí. ¿Qué madera es esa? Pino. 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 Eso sí. Eso. Cuenca y acá dice Valeria. Correcto. Tal llaverito me regaló Jesús. Está bellísimo. Le colocamos cuenca de un lado para el recuerdo y del otro el nombre de la señorita. Está bellísimo. Bueno, acá vamos a preguntar el horario y trabajan de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los fines de semana, como hoy, trabajan desde más o menos como desde las 8 hasta el mediodía, que serían como las 12. Pero nos comentan que el mediodía de las personas, cada quien como que tiene su horario diferente. Hay personas que incluso los domingos no abren. Como pueden notar, en algunos locales están cerrados. Así que los domingos o los fines de semana en general varía mucho el horario. Y bueno, ahorita nos encontramos en la Plaza San Francisco, justo donde se encuentran las letras, las famosas letras que dicen cuenca para tomarse la foto para el recuerdo. Sí. Está rodeado de puros puestos en comercio. No es comercio informal porque están... Sí, tiene su, como decir, su puesto bien establecido y... Sí, kioscos de madera con metal. O sea, están bien hechos. Están designados. Exactamente. Pero de verdad que hay demasiado, está rodeado de eso. Justo allá tenemos la iglesia de San Francisco. De este lado tenemos una pequeña fuentecita. Y un gran árbol de Navidad. Sí, exacto. Porque estamos ya en enero, entonces, obviamente, ya seguramente pronto lo quitan. Sí. Todos los comercios principalmente venden artesanías y ropa. Hasta donde vemos, casi todos venden lo mismo. No venden alimentos ni nada relacionado. Esta es como la sección de vestuario. Sí. Para el frío, porque es que a veces la gente viene y no viene preparada para la lluvia o para el frío. Sí, como nosotros, que tenemos ahorita los zapatos bien mojados. Son zapatos de tela y se nos mojaron. Tenemos hasta la media mojada ahorita. Pero bueno. Se me cayó el chaparrón de agua. Sí. Ya medio paró, pero sigue. Y ahora, amigos, nos encontramos en la plaza de las flores o mercado de las flores, como también se le conoce. Ya desde aquí podemos ver todas las flores y plantas que hay y ya me estoy volviendo lo que ya. Valeria se va a querer llevar un montón. Desafortunadamente no vamos a poder llevarnos nada porque ya saben cómo nos vinimos. Así que solo nos conformaremos con B. Sí. Deseamos todo, pero no podemos llevar nada. Qué bonito, ¿no? Mira eso. Esta sección es como de puros arreglos, ¿no? De ramos. Sí. Valeria anda con los ojitos como de corazón. De aquí la gente compraba los arreglos que veíamos ayer en la calle. Ayer veíamos a varias personas con arreglos de flores y decíamos de dónde vendrán porque está muy bonito. Seguro de aquí. Seguro de aquí, obviamente. Miren esto, chiquiticos, como centros de mesa, ¿no? Ajá. ¿Ve este verde? Parece césped, grama. Ajá. Los colores son demasiado intensos, mire. En vez de parecer... Un arreglo chiquitico. Sí. ¿Qué precio tienen los arreglos pequeños? Dos dólares. Ah, barato. Baratísimo. Cualquier arreglito de esos vale dos dólares. Es bastante económico porque tienen bastante rosas. Por lo menos esta tiene cuatro rosas, esta tiene cinco rosas, esta tiene tres rosas. De verdad que están bastante accesibles. La docena de rosas vale tres dólares. Baratísimo. Sí. Esta flor tan bonita que vemos acá se llama Anturia. Está hermosísima. Vemos todo esto, pero lo primero que vi fue la flor acá arriba. Como que predomina demasiado. ¿Y aquí hace todo usted? Sí. ¿Acá en Cuenca se producen rosas? No, por el momento ya no. Vienen de la Tapunga, vienen de Quito también. Esta flor que vemos acá se llama Lirio. Está hermosísima. Incluso no está abierta totalmente. Y como toda plaza, su buena cantidad de palomitas. Aunque aquí hay poquita para la que hemos visto en otras. Un dato curioso de esta plaza es que tiene más de 50 años funcionando tal y como la vemos. Los puestos no los retiran en las noches. Simplemente los encierran como está ese de ahí. Con una reja, pero no los recogen. Y aparte, esta plaza encabeza del top 10 de lo que es los mercados de flores al aire libre. Del mundo. Del mundo. Imagínense. Así es importante esta plaza. No es una plaza cualquiera. Esta es una parada obligatoria. De aquel lado vimos todo lo que eran arreglos de flores, ramos de flores. Y de este lado podemos observar todo lo que son flores para sembrar. Se dan cuenta que están preparadas para que sean trasplantadas. Qué bonitas, miren estas. Y te venden hasta el abono. Hay pinitos. De higos también, miren. De todo para que armes tu jardín. Y esta dice Vale que es de higos. Parece. Buen día. Sí. Miren los cactus. Saben que nos encantan. Tenemos como 10 en la casa. Estas son suculentas. Ajá. Teníamos una suculenta gigante y creo que de grande se nos murió. Estaba demasiado grande, ¿no? Sí. Pero es que miren esos colores. No tenemos ni siquiera un jardín, pero nos encantaría. Esta flor que vemos acá, hermosísima, se llama Pensamientos. Mira, está aquí como varias suculentas. Sí, es un arreglo, ¿no? Ajá. Para dejarlo así. Nos comete acá la chica que se pueden conseguir arreglitos, florecitas, desde 2 dólares para arriba. Entonces estaba bastante accesible y nos queremos llevar algo. Qué bella. Miren cómo anda Vale. Enamorada. Y de este lado podemos conseguir hasta bonsais. Miren. Ay, mira la sillita para colocar la matita. Sí, me encanta. Y miren esta matita de mandarina para tener en la casa e incluso ya tiene ya frutos. Qué bonita. Y acá abajo vemos una chiquita de limón para ser trasplantada. Me quiero llevar una de cada una. Hay que venir a una camioneta para llenar toda la parte de atrás. Sí. Y bueno, así pueden ver toda la plaza. Esta es toda la plaza. Y para que vean que esto no es nada improvisado y que tiene muchísimos años, miren cómo tiene que ver su propia instalación para extraer agua y poder utilizarla para las plantitas. Incluso aquí tiene un icono de las rosas que solo es para eso, no lo uso para otra cosa. Vinimos a probar las agüitas de Pitimás que son bastante tradicionales y bastante populares acá. Pero lamentablemente hoy domingo está cerrado así que tendríamos que regresar porque teníamos muchas ganas de probarlo. Abren solamente de lunes a sábado. Así que esto lo incluimos en la lista de las cosas que tenemos que venir a probar cuando bolo. Sí. Y bueno amigos, así concluimos el tour por el mercado, por los mercados principales de acá de Cuenca. De verdad que nos tiene encantados. Hay otros mercados, déjenos en los comentarios si ustedes conocen alguno que quisieran que conociéramos o que quisieran ustedes conocer. Coméntenos cuál fue su mercado favorito a nosotros todo porque todos a los que fuimos hoy es para hacer cosas totalmente diferentes. Cada uno tiene como decir su particularidad porque por lo menos uno era de comida, uno de artesanías y este de flores. Nosotros hicimos una guía o un recorrido un poquito rápido, creo que nos tardamos tres horas haciendo los tres mercados. Sí, bastante rápido. Pero nos podríamos literal pasar todo el día, por lo menos unas tres horas en cada uno. Así que bueno amigos, si les gustó el video denle like, suscríbanse y compártanlo para que otras personas conozcan estos lugares, les provoque venir a conocerlos y vengan. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.